Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita ya estamos el verano de la Semana Santa Pues ustedes también tienen que estar preparados con todas las actividades pendientes Que tiene, claro, Nicaragua y también hay que estar conectados Todas esas ofertas que nos vienen a dar a conocer Y para ello tenemos a María Mercedes Morales Ella es analista de comunicación, claro Pues que nos va a dar toda esa información de interés para todos los televidentes Buenos días Buenos días, súper contentos Muchísimas gracias por la invitación La verdad emocionadísimos porque ya llegó el verano Y por supuesto, claro, nos conecta en la playa, en cada ciudad O desde nuestras casitas siempre vamos a estar conectados Al mejor y más rápido internet de toda Nicaragua, por supuesto Así es, y cuáles son todas esas actividades que ustedes tienen preparados Y que la televidente pues es pendiente, aparte de la actividad que ya promociona Hay muchas cosas Coméntanos un poquito Bueno, tenemos distintas actividades como bien mencionabas Y muchísimas promociones en este verano Pero primero que todos queremos llamarles Y hacerles la invitación a que todos seamos partícipes De esta bonita campaña de verano seguro Sabemos que en esta temporada aumenta la afluencia de visitantes a nuestras playas Y por supuesto, siempre tenemos que tomar todas esas medidas de precaución Así que si a tu destino quieres llegar, evita manejar y chatear Todo ese mensajito, esa llamadita puede esperar Y si no, nos parqueamos y contestamos desde un lugar seguro Porque recordemos que llevamos nuestra vida y de las personas que nos acompañan a cargo Y por supuesto, tenemos que manejar de forma responsable Por supuesto, si vamos a la playa en familia con nuestros amigos, con nuestros niños A los niños en el mar de la mano hay que andar Por supuesto, sabemos que la cantidad de gente pues que visita nuestras hermosísimas playas De nuestro país es bastante Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros chiquitines Para no tener, evitar cualquier tipo de percance Y por supuesto, para seguir disfrutando de las playas Deja limpio donde vayas Con estas tres coplas bien nicas Claro, Nicaragua, igual también de la mano de la Cruz Roja Nicaragüense Queremos invitarlos a todos ustedes a que seamos partícipes Que nos cuidemos, que cuidemos de los nuestros Y por supuesto, que cuidemos nuestros recursos naturales Que dejemos limpias las playas, los ríos también Que vamos a visitar en esta temporada, por supuesto Que llevemos una bolsita, que ahí echemos nuestra basura Y que por supuesto, la depositemos en el lugar adecuado Así es, y lo importante pues claro que se suma todo este llamado Quiere tener vivo a todos los televidentes, a todos los nicaragüenses Y pues lo importante es eso, acatar todas esas medidas Que siempre se han dado a conocer Y ustedes también se suman para recordárselo A las personas que van a ir a los diferentes centros turísticos Playas y mares, así es, también ustedes tienen otras actividades Claro que sí, por supuesto, siempre desde Claro Estamos siempre haciéndole la invitación a todos nosotros Que seamos partícipes de esta bonita campaña Con estas tres coplas queremos que todos nos apropiemos de este mensaje Y que todos, no solo las recordemos, sino que también las pongamos en práctica Que seamos responsables al momento de manejar Que seamos responsables también al momento de cuidar a nuestros niños Y por supuesto que seamos responsables también con nuestra casa común Con nuestro medio ambiente Pues ya hablabas también de la Cruz Roja Hay que acatar cuando el Cruz Rojista que está ahí El Socorrista pues te dé algunas indicaciones Así es, tenemos que estar siempre muy atentos a todas esas indicaciones Que nos dan nuestros Cruz Rojistas Por supuesto, todos nuestros voluntarios Van a estar desplegados en distintas playas de nuestro país Y por supuesto, Claro, Nicaragua siempre ha brindado ese apoyo Y sigue brindando ese apoyo a la Cruz Roja Nicaragüense Y por supuesto, muy contentos, muy emocionados De ser parte de esta bonita campaña Y de ser parte también de cada uno de los hogares nicaragüenses Y de estarles recortando que debemos cuidarnos Que debemos ser conscientes Y por supuesto, conectados al mejor internet de toda Nicaragua Así es, ¿y en qué otras actividades ustedes van a participar en este verano? Pues te cuento, aparte de que, bueno, ya no fuimos seguros a la playa Y por supuesto, traemos excelentes actividades Una de ellas es el Summer Fest Que se va a realizar en Las Peñitas Poneloi Este próximo sábado 8 de abril Donde van a estar grandes exponentes de la música urbana Del reggaetón Y ahí vamos a tener a Aby Queen Y por supuesto, a Joy Montana Gracias a Claro Música Por supuesto, la diva, la caballota Ahí va a estar con nosotros Para que desde allá vayamos calentando motores Y escuchando sus canciones favoritas, ¿verdad? A través de Claro Música Así que invitarles a descargar la aplicación Que es completamente gratuita Pueden escuchar millones de canciones sin consumir sus datos Y ahí escuchar y ya ir calentando motores A como dicen Para que vayamos todos este próximo sábado 8 de abril A las Peñitas Poneloi A disfrutar de este gran evento El Summer Fest Donde va a estar Aby Queen Por supuesto, Joy Montana También habrá DJs nacionales También DJs internacionales Por supuesto, acompañándonos Para que vivamos una fiesta Una fiesta muy bonita Y por supuesto, segura Así es Y en este caso me imagino Que ustedes también Ahí van a tener actividades Para que se vayan viendo Vamos a estar activadísimos Por supuesto, ahí Y pues invitarles a que estén pendientes De nuestras redes sociales Porque traemos dinámicas Para que nuestros clientes participen En el Summer Fest Y por supuesto, ahí les vamos a estar Brindando mayor información Porque a todos nuestros clientes Que contraten nuestros planes O adquieran nuestros servicios En puntos específicos Les vamos a estar obsequiando Un cupón del 15% de descuento Para que vayan a disfrutar Del Summer Fest Así que atentos A nuestras redes sociales Todas esas promociones Todas esas promociones Que tenemos preparadas Para todos ustedes Y por supuesto No nos podemos ir al Summer Fest Sin conectarnos Imagínate estar ahí Y no poder subir una foto No, 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 no Ustedes tienen que ir Súper conectados Con el mejor internet Por eso les traemos Excelentes promociones En este verano Y a propósito de eso ¿Qué otras ofertas Ustedes tienen disponibles? Para este verano Pues les comento Que nuestros Super Packs Con todo Vienen con todo Como decimos Porque traen llamadas Ilimitadas a la red Claro Un poquito de minutos Multiuso Por supuesto Las redes sociales Ilimitadas Más YouTube Y TikTok Completamente gratis Además de más Apps de música Para que estemos Siempre Escuchando todas Nuestras canciones Favoritas Vayamos Y calentando motores Desde los 70 De los 70 Córdoba Marcando el asterisco 555 numeral Opción 5 Así de fácil Usted puede adquirir Su Super Pack Con todo Ahora Y sobre todo Para aquellas personas Que cuando van Al mar Pues a cada segundo Están subiendo fotos Quieren escuchar música Quieren estar pendientes De todo Pues ahí están Esas opciones Así es Ahí están Todas esas opciones Que tenemos disponibles Y por supuesto Para todos nuestros clientes En la modalidad De post pago Tenemos su equipo Sin prima Y lo estaban viendo Ahorita en pantalla Son equipos Seleccionados Los que ustedes Pueden adquirir Sin prima Al contratar O renovar Sus planes Post pago Por supuesto Con más gigas Más redes sociales Más apps de música Más conectividad Y por supuesto Además Limitadas a la red Claro Para que siempre Estemos conectados Al mejor Y más rápido Internet De toda Nicaragua De eso no tengan duda Ustedes van a viajar Y en cada ciudad En cada playa O desde su casa Usted va a estar Conectadísimo Con nosotros Y la opción también Es de irse Con un equipo nuevo Pues ya va Así es Imagínate Ir a disfrutar El Summer Fest O ir a disfrutar De nuestra playa favorita Con nuestra familia Con nuestros amigos Estrenando equipos Subiendo las fotos A Instagram Subiendo su foto A Facebook Subiendo su Sus TikTok También Entonces siempre Estamos conectados Por supuesto Y también tenemos Opciones Para todos aquellos Que se quieran Quedar en casa Disfrutando Con la familia En la piscina El asadito Con la familia Con los amigos Tenemos nuestros planes De Claro Hogar Que van desde los 100 megas Por supuesto Con televisión digital Claro Video Y por supuesto Y por supuesto La línea fija Para que estemos Siempre conectados También es de casita Súper útil Y lo importante es eso Pues las opciones También están Para las que se quedan En los hogares Que no puedan faltar También esa Promoción Bueno me imagino Que ustedes Van a hacer Adicionales En otras Promociones Pero para las personas ¿Cuáles son Esas redes sociales Que deben visitar Para ver esas opciones Que tienen disponibles Lo que ellos pueden adquirir Con Claro Bueno nos encuentran En todas las redes sociales Como Pilaro Nicaragua Si aparecemos En todas nuestras redes sociales Ahí nos pueden contactar Pueden realizar sus consultas O bien estar pendientes De todas nuestras dinámicas Y promociones Que tenemos preparadas Para todos nuestros clientes Así es Entonces están preparados En este caso también Pues ya decía Diferente oferta Plataformas Que también La población Pues tiene disponible Tal vez Se lo recordaba A los televidentes ¿Cuáles son esas opciones Que ellos tienen? Ok bueno Primero que todo Recordarles A que todos vivamos Un verano seguro Si a tu destino Quieres llegar Evita manejar y chatear A los niños en el mar De la mano hay que andar Y por supuesto Para seguir disfrutando De las playas Deja limpio Donde vayas Reiterarles la invitación Para nuestro Summer Fest Este próximo Sábado 8 de abril En las Peñitas Poneloia Donde va a estar Aby Queen La diva La caballota Y por supuesto Joy Montana Y por supuesto Reinvitarlos ¿Verdad? Que los que todavía No son parte De esta hermosa Familia de Claro Se pasen con nosotros Y comprueben Que van a tener El mejor y más rápido Internet de toda Nicaragua Y por supuesto Que activen Su Super Pack Con todo O bien se acerquen A nuestros centros De atención al cliente A contratar O renovar Sus planes Buspados O bien Sus planes De Claro Hogar Y comprueben Que van a navegar Con el mejor y más rápido Internet de toda Nicaragua Bastantes promociones Entonces hasta el 50% En equipos A través de nuestra tienda En línea de Claro Esto está disponible Desde el 31 de marzo También Para que ustedes Aprovechen por supuesto Todas estas grandes promociones Estas grandes ofertas Que tenemos para ustedes Así es Y en este caso Pues ya decía Irse activado Ir preparando Seguir practicando Todas esas canciones Si Pueden activar Y pueden escuchar A través de Claro Música Lo único que tienen que hacer Es descargar la aplicación En sus celulares Disponible en Play Store En App Store Ustedes entran Buscan Claro Música La descargan Crean su perfil E inmediatamente Ustedes empiezan A escuchar música Millones de canciones Tienen disponible Y por supuesto Para calentar motores Para este Summer Fest Va a estar buenísimo Muchachos No se lo pueden perder Vamos a tener A AB Queen A Joy Montana DJ nacionales DJ internacionales Esto va a ser Una gran fiesta Muy cerquita De la playa En Las Peñitas Poneloya Así que No se lo pueden perder Ahora Tiene un costo O es totalmente gratuito Con todas las plataformas Para ya Obtener la música Y irlas Practicando Claro Música Es completamente Gratis Y también Al activar Super Packs No consume Sus datos Esto es súper importante Que ustedes lo sepan Para que puedan escuchar Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De preocupación Sus músicas También tenemos Spotify Dentro de nuestro Super Packs Apple Music Deezer Entonces todas Nuestras apps de música Las tenemos Incluidas En nuestro Super Pack Con todo Para que estemos Todos súper tranquilos Escuchando A nuestros artistas Favoritos Así es Hay diferentes opciones De plataformas Que pueden hacer Music Que son bien demandados Por los nicaragüenses Los jóvenes Sobre todo Entonces Recordando Esa fecha Específica De las fiestas Que van a venir La Caballota El Dorrance Todos esos artistas Bueno Te nego Reitero La invitación Este próximo Sábado 8 de abril En las Peñitas Peneloya A partir de las 4 de la tarde Vamos a tener A grandes exponentes De la música Urbana Del reggaetón En este Summer Fest De por supuesto De claro Claro música Ahí vamos a estar Activadísimos Vamos a tener Distinta dinámica Va a ser una Bonita experiencia Para que cerremos Esta semana santa Llena y cargada De música Y por supuesto De buena energía Así es Muchísimas gracias Por estas Importantes promociones Que has dado A conocer Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni Música CC por Antarctica Films Argentina